¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de Yo en la Estad. Bueno, hoy estaremos diciendo quiénes son los ganadores del mega sorteo de diciembre, que se terminó el 31 de diciembre. Y pues nada, hoy estaré diciéndoles cuáles son los 7 ganadores. Les diré que fue un trabajo muy duro porque muchas de ustedes dejaron los segundos y terceros comentarios que no se tenían que dejar. Por tratar de ayudarlos a ustedes mismos, traté de eliminar algunos, pero qué va. Estaba perdiendo todo el día primero que tenía para pasarme con mis hijos, para ir a pasear, etcétera, etcétera. Lo estaba pasando simplemente cancelando mensajes y cancelando mensajes. Por mucho que quise, no pude terminar de cancelarlos todos. Me dio mucha lástima que a los que escribieron segundos comentarios no los pude tener en cuenta. Por lo tanto, para los próximos sorteos donde yo diga que es solamente un solo comentario, si quieren poner, por ejemplo, alguna amiga o alguien que ustedes hayan invitado, modifiquen el primer comentario que ustedes pusieron, porque eso sí se puede hacer. Modifiquenlo y apunten el comentario ahí, en ese siempre, en el primero. Pero de lo contrario, no serán tenidos en cuenta esos segundos y terceros comentarios que ustedes hayan puesto. Pues nada, estaré diciendo los ganadores del sorteo y son. El número uno que se lleva, el kit número uno de BTS es Milagros Balón. Milagros Balón. El número dos que se lleva, el segundo kit de BTS es María Cabrera. El tercer kit de BTS se lo lleva John Jael. El otro ganador que se llevaría entonces, el kit número uno de maquillaje de Sephora, es Cicel Adriel Montaño Quiroz. El segundo kit de Sephora se lo lleva Yelena Batista. El iPad se lo lleva Love Metcalf. Y los 100 euros, es el último lugar, se lo lleva Yeline Matute. Así que estos son los 7 ganadores de mi sorteo, de mi mega sorteo. No se preocupen y no se desanimen los otros concursantes que participaron en este mega sorteo. Estaré haciendo otro sorteo ahora a finales de enero, si Dios quiere. Lo estaré haciendo también con varias cosas para que puedan haber 5 o hasta 10, hasta 10 ganadores. Así se podrán llevar también ustedes otros, digamos, otros obsequios más. Por favor, no dejen de seguirme. Para los que, por mucho que quiera que ustedes se queden, sé que se irán. Gracias por haber compartido conmigo estos meses, este mes de diciembre. Gracias por haberme dejado tus comentarios, por haber participado en mi sorteo. Espero que regreses si te gustaron mis videos. Y pues nada, si te quieres quedar, con mucho gusto y mucho amor, muchas gracias por seguirme y por ver mis videos. Espero que les guste mi contenido y pues así son las reglas. Y como les digo, y sé que duele porque he participado también en sorteos y duele mucho cuando no ves que estás entre los ganadores. Te coge la ánima, te pone un poco triste. Me he puesto en el lugar de ustedes y sé que es muy triste. Pero no se me quitan las ganas de seguir concursando, de seguir a esa persona donde yo he participado en ese sorteo. A veces me pienso cómo harán las elecciones, etcétera, etcétera. Uno se pone miles de preguntas en la cabeza. Pero así son los sorteos. Y duele decirlo, pero son así. No podemos hacer más nada. Y de mi parte, que soy tan humana, me gustaría que ganaran todo. Pero es imposible que puedan ganarlo todo. Así que pues nada, nada más me queda decirles que felicidades en este nuevo año. Que este nuevo año sea con mucha prosperidad, felicidad, salud, dinero y todos sus objetivos que se hagan realidad. Espero seguir creciendo junto con ustedes, que es una comunidad que estoy conociendo y la tengo a todas y a todos en mi corazón. Y muchas gracias por sus lindos comentarios que me dejan. Los negativos también los acepto. Estoy aprendiendo también a tenerlos en cuenta. Porque no todo es lindo. Sé que tengo que trabajar mucho para poder poner contenidos de mucha calidad para ustedes. Espero que ustedes también me ayuden mucho. Y pues nada, seguir trabajando duro, luchando junto con ustedes. Y adelante, que este año esté iniciando ahora. Y tengo muchas cosas buenas para ustedes. Así que felicidades por este año nuevo 2019. Gracias por ver este video. Nos vemos en los próximos capítulos de Yoel Aestar. Recuérdate de darle like a mis videos, comentarlo, compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales. Para que así todos conozcan el canal de Yoel Aestar y sus contenidos. Muchas gracias. Bye, bye.